hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 36 de with arms y dios y with arms bien bueno ya que se va tío nos quedamos aquí si recordáis en atleide y bueno nos dijeron que fuéramos al este creo si al este no nos dijo esta mujer a buscar su oratorio o algo así bueno de su maestro así que nuestro objetivo sería ir a la derecha del todo a encontrar algo por allí no sé en teoría y me va a comer una puta mierda por lo que no sabes así que ir por aquí abajo y en teoría debería poder bueno espérate a lo mejor no puedo pasar pero abajo había un remolino a lo se ha quitado y ahora sí puedo pasar esta gente no tiempo es capaz de que sí por aquí lo puedo pasar pero por ahí no es donde queremos ir queremos ir por aquí a la derecha hay un puente ahí así que por ahí nada por abajo está eso vamos a intentar seguir hacia la derecha aunque yo creo que vamos a ser por abajo pero mira que me parece que aquí había un camino que no podíamos pasar creo que esta gente por estado altera los mismos un escapó aquí no fue no sí así es el que cambiaba de nombre a los personajes ya es por aquí donde yo creo que ya no podía ir porque estaba eso veis y no me dejaba pasar el mapa a ese castillo no podíamos ir porque no había atacan ellos primero sabes uno se va queréis morir pues nada pesados tíos lleváis ya dos dos ratos ahí dando por culo macho exacto eso era el castillo no por lo menos no sé cómo era por aquí no podemos pasar que lo que me interesaba ir por la derecha pero no voy a poder al final es lo que yo pensaba que al final no podemos ir por la derecha vale lo que significa que voy a usar el golem pero el golem hasta ahí no llega por tanto va a ser por allí abajo por donde estaba el remolino que a lo mejor lo ha desaparecido si es lo cierto el remolino que había y que me paraba el camino me va a dejar pasar ahora me gusta pelear en el barco tío va a ser por los tiros por aquí por aquí por aquí es por aquí a la izquierda hacia abajo por aquí abajo se supone que hay un camino pero hay un remolino y no me dejaba pasar no menos no menos hay esta gente quitan bastante vida para mierda que son este no pero los otros dos si A ver... Este remoño que os decía... Dice... El prisma... Cecilia dice... El prisma brilla... Ah, veis... Con el prisma vamos a quitar eso... Dice... El prisma es... Es... El prisma... Es... 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 Sobra, ¿no? El prisma transmite los pensamientos de los guardias... De los guardias... De los guardianes, ¿no? La señal es débil... No puedo conectarme a él... Si supiéramos el nombre del guardián que intenta contactarnos... El prisma brilla... ¿Otra vez? Se ha bogeado esto, ¿eh? Se ha bogeado, no jodas... Se ha bogeado... Menos mal... Menos mal... Que no he guardado la partida... Vale... Creo que vamos a tener que hablar con el tío de arriba... Para que me digan nombre del guardián... El problema es que a lo mejor tenemos que ir al remolino para que me den... La pregunta es... ¿Cómo cojones hablo yo con el tío ese que está ahí abajo? A ver... Por aquí tiene que haber alguna playa... Si esta... A ver esta... Si... Dejadme en paz, joder... Creo que por aquí podemos hablar con el tío ese que estaba ahí abajo, ¿no? No me va... A ver si se sabe el nombre del guardián... A ver si se sabe el nombre del guardián... No sé... No sé... Ah, sí, sí que puedo... O no... No sé... Ahora es tiendula... Hay un cartel ahí... Y por aquí tiene que haber una playa, ¿no? Para poder atracar y mirar ese cartel... Vale, vamos a ver si este cartel de aquí pone el nombre del guardián... Espero que sí... Ahí está, mira... Vortex... Dragón marino... Puede que no sea tan buen lugar turístico... Vortex, ¿eh? Esta gente envenena... Bien... Vortex, chicos... Lo que pasa es que a lo mejor tengo que volver ahora aquí... Lo malo es que ese bugue ahora este no pueda... Pasar... No sé... Tío, qué pesados sois, colega... En serio... Más pesados que una vaca en brazos, tú... A la medida que son los bichos estos dos, que os digo... Me quitan bastante, ¿veis? Doscientos, tío... Por un... Un golpe de mierda... Os matas de un golpe pero te quitan un huevo... Vale, voy a quitar la velocidad... Y voy a guardar aquí por si acaso... A ver si no se mueve esto... Si el prisma brilla... El nombre del guardián es Vortex... El prisma es... Transmite los pensamientos, ¿no? De los guardianes... La señora es débil... No puedo contactarme a él... Si supiéramos el nombre del guardián que intenta contactarnos... Es Vortex... Esto se mueve, ¿eh? Vale... Ahora si veo el cartel... No sé... O no tengo que usar el prisma ahí en el cartel... Lo voy a probar... Pero bueno, ahora que ya sabemos eso... A ver... Se supone que es el tal Vortex este... O Vortex es el nombre del remolino... No lo sé... A ver... Tío, sois muy pesados... ¿Queréis que os mate? Pues os mato... Ya está... Ya está... Ya está... No, por favor... A ver... Si no sois tío... A ver... Voy a poner a la de Cecilia... Con el prisma... ¡Dorte! Dragón marino... Tiene que ser... No puede ser tan buen lugar como este... A ver... Pero hoy no me deja usar aquí el prisma... No me deja usar el prisma... Eso es malo... Oye, para abajo del todo para acá viene... Ahí está la tienda del tío este... Es que no sé si por aquí viene... Tienes dudas... Tienes dudas... Que paso de esta gente... Ahí está la pirámide de esta gente... Esto es para irme directamente... No... Es que hay una pirámide de esta... Si recordáis que necesitaba el gancho de Jack... Y puede que hubiera algún objeto... Mágico... O lo que sea... Sois muy pesados tío... La otra pirámide... A ver si está aquí lo que os digo de la... El gancho de Jack... Aquí está... Veis... Esta es la pirámide que os decía... Digo hay una pirámide... Que tenía que coger a Jack para coger algo... A ver que hay aquí... A lo mejor hay emblemas... Mira que bien... ¡Pluma! ¿Para qué coño era la pluma? Vamos a ver... ¿Dónde ha salido la pluma? Es más... Ah... La tengo repe cuatro veces... Vale... Es un objeto que me... Me cura conjuro... Gafas... Memorias... Las gafas sé que están por aquí... Porque es un objeto que te cura algo... Veis aquí está... El flash... Pero memoria no me suena haberlo cogido nunca... Uy... Dios... Se ha quedado y pilladete esto por un momento... Memoria, memoria, memoria... 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 Ah... Pues sí... Es otro objeto... De hecho... Es que me cura el olvido... Pues vaya mierda... En el otro lado... Emblema... Magia... Signos secretos... Y... Cárgalo... Toma... No... 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 Vale chicos... Hemos conseguido la magia... ¿Veis? Menos mal que me ha dado por venir aquí... Aunque no sepa por donde es el camino... Al menos no he encontrado... Hemos encontrado esto... Eh... Pues... Me viene bien... Vale... Vamos a intentar ahora hablar con... Bueno... A ver... Ahora que hemos leído el cartel... A lo mejor sabemos que el vórtex... El dragón es marino... No sé... Voy a guardar aquí... Vamos a probar a ver si ahora sí... Con el rebolino... Si no... Probaremos a hablar otra vez... Con el tío ese que está ahí... En el desierto... A ver si me dice ahora... El nombre del tío... Es que me parece... Súper raro... Tío... Es que sois muy pesas... A ver... Chicos... Ahora... Voy a preguntar al tío este... ... A ver si ahora que tenemos a Cecilia, o si ahora que hemos entrado ahí para los del nombre del guardián, a ver si lo sabe este, pero yo creo que no, no creo yo que sea por aquí el camino, pues no sé que hacer, en serio, y si no me estoy mareando, creo que voy a vomitar, es que no puedo usar el prisma, que todavía no hace nada esto, pues no tengo ni para joder idea de que hacer, se supone que esta me iba a llevar al este, pero por el este, Allí no puedo ir, poned al guardián al este, guardián no al... ¿Dónde está el golem? Bueno, pero ostia, el golem... ¿Dónde cojones está el golem? Y mi golem, tío, ahora que estoy pensando... Tienes que envenenar, eh, desgraciado, precisamente quería evitarlo, pero bueno... Vamos buscando por donde ir, eh, pero no sé, lo único que he mandado a la pista de que vaya al este, pero al este, que es a la derecha, no hay camino que seguir, ahora mismo... Lo único que se me ocurre es buscar al golem, que no sé, el de pollo estará... Debería estar por aquí arriba... Debería estar aquí el golem para poder usarlo yo, pero no está, estoy jodido... No puedo pasar por aquí, como podéis ver, así que... ¿Dónde voy, tío? Es que no puedo ir para allá, vamos a pasar por... ¿Dónde voy, tío? No sé dónde ir, chicos, estoy jodido, eh... Esta gente lo valen para nada... Me dijeron que fuera al este, pero al este habéis visto que no... no hay nada... Está el trader... Estará esto, espérate... Pues aquí tampoco puedo coger, porque no tengo el golem... Quería coger ahí arriba, pero no me lo ha dejado este... No puedo pasar... Oye, no estará golem allí en Adriel, que no me he fijado, ¿no? No tengo ni para jodido... ¿Qué querés hacer, tío? Pero ni idea... Vamos a hablar con esta mujer otra vez, a ver qué me dice... Mi mentor fue un maestro de volante de armas, más que un maestro de armas era un cazador de sueños. Tenía un laboratorio allá por el lejano oeste, el lejano este tío. Tendré que ir aquí, ¿no? A la derecha. A ver si es que está el Golden aquí. ¿Sabéis dónde digo? Aquí donde estaba el festival. Me muestra que el Golden Wargo me dicen no. Pues no, no es por ahí entonces. Pues no sé dónde ir, ¿eh? No me dicen dónde cojones ir, tío. El guardián del mar. Tiene que, tiene que haber, alguien me tiene que decir aquí. El guardián del mar. Alguien me tiene que decir cómo se llama. A ver qué coño me dice amigo del guardián del mar, ¿eh? Estoy buscando a alguien que me diga lo del guardián del mar, pero no veo yo. Se dice que el vórtex entre el mar interior y el océano exterior evita que los monstruos entren en el... Sí. Tengo que ir al vórtex. Está claro que quiere el remolino ese, pero ¿cómo cojones abro el remolino? Tiene que haber alguien que me diga el nombre del guardián. No se empapó a ver si aquí dice uno. Ha salido a muchos de las ruinas de la océano exterior. Los cazadores de sueño dicen que han visto caer un objeto del cielo y precipitarse en el mar interior. Estas son las tiendas. A ver qué dice este. Ah mira, este es. Dice, soy hombre errante de la espada. En mis viajes he oído acerca de los pergaminos signo secreto que transmiten las técnicas de lucha con la espada. Si me das uno de esos pergaminos te enseñaré una técnica de espada nueva. Voy a guardar primero. Espera, te dices, me cambias uno de esos pergaminos por una... sí. Sí, eso es. El signo secreto. Muy bien, fin de la ganga. Hoy hay un alma en todo lo que existe. Puedes derrotar a un enemigo dañado... dañando su alma sin tocar su cuerpo. Puedes alcanzar su alma extendiendo la tuya propia. Esta es la esencia del vacío. La mentalidad definitiva en la lucha contra la espada. He aprendido una magia nueva de Jack, fíjate. No esperaba esto. Ha sido de suerte, eh. Seguramente no la voy a coger nunca. También estoy aprendiendo el arte de la lucha con la espada. Buena suerte en tus aventuras. Pero tú, que bien, eh. El querido Tom dice, los tejados están arreglados, ya no hay goteras. Alguien me dice que cojones tengo que hacer, por favor. Hay estatuas de guardianes en áreas desérticas de Finaya. Fuera del alcance de los humanos normales. Y aquí hay una estatua de un guardión, si recordáis, que es una especie de caballo. Y sé que este guardián... ¿Dónde estaba la estatua de guardian este? La de arriba, a lo mejor. Quienes ya se han ido, ya no verán la recuperación de nuestra ciudad, ya. Aquí no, aquí está la estatua de guardián. Se supone que este guardián se une a nosotros, este. Ya no podemos depender solo de los guardianes. La estatua profanada de Zeldukes. Alguien, por favor, me dice que cojones tengo que hacer. Está salando de arma y todo. No puedo depender. No puedo depender. Nadie me dice que hacer Con esto me habla Me dice que el guardián duerme dentro del borde Está claro que tengo que ir ahí Pero si no sé el nombre del guardián No sé qué cojones hacer Ese es el problema Que nadie me dice cómo se llama Si no me dicen el nombre No sé cómo voy a ¿Hay alguien por aquí o no? Pues no sé qué hacer chicos Pues lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo chicos Pues seguimos dándole caña No hemos podido conseguir nada así Super épico aparte de Bueno hemos conseguido Espérate mira las magias Hemos conseguido los emblemas ¿Vale? Algo es algo Y hemos conseguido una magia nueva para Jack Mira que fuera de cámara Que es lo que hay que hacer Pues no tengo ni para jorrer idea Tampoco me Sé que hay que ir al vórtex Obviamente Tres magias Justo lo que me queda Mira ya tengo todas las magias chicos Les he conseguido todos los emblemas Que bien Hemos conseguido todas las magias de esta mujer Todas eh Fantástico Pero creo que luego Ahora me tienen que dar las magias mejoradas Si no recuerdo mal Me dan otros tipos de emblemas Que eran azules Creo eh Si no recuerdo mal Pero bueno Y me dan las magias mejoradas En teoría Pero no estoy segura Que a lo mejor estoy mejorando con otro juego La cosa es que tengo todos los hechizos Soy un pro No quiero nada más Y ya tengo todo Ya se han puesto hasta bien Como son todas blancas Como podéis ver De aquí hacia abajo Queda mucho más hueco para magias Entonces yo creo que sí que Que faltan más magias Vale pues no sé que hacer Pero bueno Hemos conseguido una técnica secreta Todas las magias Estoy contento Ha sido un capítulo Un poco raro Porque no sabemos que hacer y tal Pero bueno Hemos conseguido Lo importante es que tengo todas las magias ya Y una magia nueva de Jack Eso siempre mola Puede ser a lo mejor un pepino magia A lo mejor esa magia que me van a dar Es la mejor de Jack Que no lo sé Sabes Este que hay No guardar aquí Pero no sabemos Cual es el nombre de Warden Así que yo me imagino Tendría que preguntarle a alguien En concreto Y a lo mejor no es aquí A lo mejor sería otro pueblo O lo que sea Y estoy yo aquí dando vueltas Como un subnormal A lo mejor es en el castillo A lo mejor tengo que preguntarle a alguien En el castillo No me extrañaría Pero bueno Ya veremos Ya eso en el siguiente capítulo Siento que no haya sido Un capítulo espectacular Chicos Pero es que no sé qué hacer Así que tienen que mirarlo Yo que pensaba Que yo me voy a ir a la derecha Seguramente Y seguramente encontrar algo allí Pero al final no Hay que ir por lo del vórtex Pero no sabemos El nombre de Warden Hasta que no lo sepamos Por lo visto No podemos quitar ese remolino Y pasar por ahí Por esa zona de De abajo del mapa Ya sabéis O sea Para que me entendáis Aunque bueno Yo creo que ya me entendéis Pero bueno Por si acaso Ahí abajo En el huequecito ese Que hay a mitad del mapa ¿Veis? Abajo Un poco a la derecha Pues para bajar Lo que sería Aparte abajo del todo Del mapa Que es donde tenemos que ir Por lo visto Pero claro No tengo manera De quitar el remolino Hasta que no me den El nombre del guardián Para poder quitar Ese remolino de agua Y poder pasar por ahí Con el barco Y ya a ver Donde vamos Pues no tengo ni idea Me imagino que salen A la isla grande De abajo del todo Porque a otro sitio Ya no creo yo Que haya A no ser que sea El trozo grande De la derecha Del todo Del continente este Que baja abajo del todo Que es largo así A la derecha del todo Bajo Justo donde están Las tres islas pequeñas Abajo del todo Pues a la derecha Justo a la derecha Arriba Ese trozo grande De la isla A lo mejor ahí Es donde estar El laboratorio Que dice Esta mujer Dice Edma Que era estaba al este Así que seguramente Va a ser ahí Creo Lo más probable Pero creo Que hay que quitar El remolino De las pelotas Voy a mirar Como se quita Como tengo ni idea Y ya en el siguiente capítulo Lo quitamos Y sigamos avanzando ¿Vale? Así venga Hasta el próximo Adiós chicos